El Nevado Huascarán se ha convertido en un escenario de hallazgos sin precedentes. ¿Por qué? Porque los agentes del departamento de Alta Montaña descubrieron un cuerpo mumificado. Los restos fueron hallados en una montaña más de 5.200 metros sobre el nivel del mar, en la peligrosa zona conocida como Campo Base 1. Según se muestran en las imágenes, la indumentaria del montañista estaba intacta, en tanto el cuerpo fue trasladado a la morgue central de Yungay para su identificación, pero se presume que podría tratarse del ciudadano estadounidense William Stamford, que desapareció en esta zona en el 2002 debido a una avalancha. Es un hallazgo judicial, más que hallazgo histórico, ¿no? Así que vamos a estar atentos cuando se logre la identificación del cuerpo. 6.49. Seguimos con más por una disputa.